Hay niños que tienen necesidades especiales, que buscan la aceptación social, que necesitan amor y piden respeto. A esta hora presentamos Las Voces del Autismo, un programa para ayudar, orientar y promover proyectos de inclusión con la asistencia de profesionales de diferentes áreas que manejan el autismo. Las Voces del Autismo por Radio Santiago 540 en vivo. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Quiero comenzar el programa número 34 de Voces del Autismo. Ahora nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo y ofrecerle todo nuestro trabajo. También quiero a ti, Madre Santísima, elevar una pequeña oración. Santa María, ayúdame a esforzarme según el máximo de mi capacidad y al máximo de mis posibilidades para así responder al plan de Dios en todas las circunstancias concretas de mi vida. Amén. El día de hoy, mi hijo Jesús está en el set de Radio Santiago y les quiere hacer una invitación. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes amigos. Soy que su cabeza criollo tiene y tengo autismo. Los invitó el 2 de abril al malecón del salado para juntos lanzar los lobos azules por el Día Mundial del Autismo a las 6 de la tarde. Muchas gracias. ¡Los espero a todos! ¡Muy bien! Muchísimas gracias a mi hijo Jesús, a mi esposa, a mi esposa. Ok, justo el día de hoy tenemos de invitada a Betty Vera, la señora que es de UCSA, que es de Unión por el Autismo. Y vamos a hacerle una pequeña entrevista. Bienvenida y buenas tardes, Betty. Un gusto para nosotros tenerla a usted aquí. Betty, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ivis. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta, bueno, que queríamos hacerte el día de hoy es, ¿qué es UCSA? ¿Qué significa UCSA y cómo nació esta idea de esta agrupación? UCSA es una asociación de padres. El desglose de la palabra es unido por el autismo. Los padres decidimos unirnos por el autismo para luchar por muchas causas. Hay mucho que hacer por el autismo y yo creo que si no nos unimos los padres, ¿quién? Porque somos nosotros los que sabemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos, qué es lo que les falta. Y cuando a ti te dan el diagnóstico del autismo, muchas veces te queda en, ¿qué es eso? Entonces nos toca unirnos, capacitarnos y empezar a luchar por todos los derechos que ellos tienen y que no pueden reclamar. Mi querida Betty, ¿tu hijo cuántos años tiene? Mi hijo Joshua tiene cinco años. Cinco años y tiene diagnóstico de autismo. Sí. Él habla, conversa. Sí, él tiene un diagnóstico de autismo de alto funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que él puede explotar mucho sus habilidades siempre y cuando lo encaminemos desde un inicio con terapias. Gracias a Dios pudimos detectarlo a los tres años. Ya fue difícil porque primero de cuatro psicólogas que a mí me dijeron, cuatro psicólogas que a mí me lo vieron, tres me dijeron no es autista y solo una me dijeron si tiene autismo. La regla manda que yo debería creerle a las tres, pero ¿por qué le creí a la una? Por toda la técnica que siguió para poder darme el diagnóstico. Realmente a veces te confunden y no puedes ayudarlos a tempranedad. ¿Cuál es la misión y la visión del grupo de Unidos por el Autismo? ¿Cuál es esa misión y esa visión? Mira, nuestra misión es impulsar. Nuestra misión es impulsar todas las actividades y todas las charlas y seminarios que se vayan a hacer aquí en Guayaquil, más que nada. Tenemos una llamada al aire en este momento. Voces del Autismo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Evelyn Cabeza, estamos desde la ciudad de Machala. Muy bien, desde Machala, nos están llamando desde Machala, perfecto. Nos estamos empezando a unir como Ecuador. El autismo nos está empezando a unir. Evelyn, siga. Sí, estoy llamando para conmemorar el 2 de abril, que es el Día de la Concientización del Autismo. Y felicito al Padre César Pienchester por dar la oportunidad a los autistas. Muchísimas gracias, Evelyn, por esa llamada de apoyo. Desde Machala, esperamos que todos los amigos que nos están escuchando también puedan unirse este 2 de abril. Y también convocarse dentro de Machala para poder dar esa iniciativa. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, gracias. Ok, a ustedes. Bueno, comentábamos con Betty sobre esa misión que teníamos con Autismo. Así es, te decía que la misión de UCSA es impulsar todas aquellas actividades que podamos con el tema de referente a Autismo. Hay mucho que aprender, no solamente los padres, sino los profesionales, tanto en la educación como en la salud. Entonces, yo creo que no soy la única que le ha tocado ese viacrucis. Esa viacrucis de, desde que te dan el diagnóstico, ver qué hacer. Empezando porque el pediatra no se dio cuenta o porque el maestro no te lo quiere aceptar. Entonces, nuestra lucha va a ser impulsar todas las actividades para capacitar más que nada a los padres. Entonces, ya, hacemos un llamado a todos los padres. Actualmente lo conformamos los padres del Centro ISAC. Somos 30 padres que queremos apoyar la gestión que está haciendo el centro. Pero la idea es que se apoyen todos los padres de Guayaquil. Es decir, que todos los padres que tengan una persona con Autismo se unan a este grupo. Es decir, si alguien necesita o quiere información sobre asociarse o unirse al grupo de UXA, ¿cómo podría hacerlo? Ya, si alguien se quiere unir al grupo, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama UXA unido por el Autismo. Podemos por ahí empezar a unirnos si no son del centro. Y si no, me pueden llamar a mi teléfono celular. Todavía no tenemos un local. Lo estamos haciendo dentro del Centro ISAC, que ya nos está habilitando un espacio para poder ahí reunirnos a las asambleas y todo eso, para que ya nos conformemos jurídicamente. Entonces, estamos en ese proceso. Y la idea es que ya una vez que tengamos la vida jurídica, podamos hacer muchas acciones a favor de las personas con Autismo. ¿Qué pueden encontrar los padres dentro de esta agrupación? ¿Qué ayuda? ¿Cómo los aportan? Mira, la idea es que dentro de este, nos unamos, como te decía, y empecemos. Ahorita lo que queremos es buscar un edificio o un local donde se puedan, puedan las personas con Autismo se amplíen más. Porque ahorita el centro solo acoge 30 personas por su capacidad. Pero tú sabes que somos más. Y muchos padres no tienen dónde llevar a sus niños porque las escuelas regulares no los aceptan. Y hay muchos padres que tienen a sus hijos en su casa. Entonces, tienen que educarse. No podemos esconderlo, no podemos ocultarlo. Y nosotros, nuestra primera misión va a ser buscar ese edificio. Puede ser con actividades, recaudando fondos que lo podamos comprar. O que alguna institución pública, privada, nos quiera acceder a ese espacio donde podamos ampliar el número de 30 a más. Esa es nuestra misión. Es decir, los padres que tienen sus niños con Autismo podrían, a corto o mediano plazo, tener un espacio donde ellos puedan recibir terapias acorde a su evaluación. Lo primero que tienen que hacer los padres es evaluar a su chico porque de acuerdo a la evaluación pueden ver qué tipo de terapias van a tener. Ya no puedes decirle al terapeuta, hazle la terapia si no tienes una evaluación previa al niño. Entonces, tú sabes que esas evaluaciones son caras. Entonces, a medida que la asociación crezca, podemos de pronto hacer un descuento especial. Ojalá que algún día podamos decir, se hacen gratis. Ojalá que algún día podamos hacer. O sea, la idea es tratar de llegar a las personas de menos recursos. Porque ese es, digamos, un sector de la población que tenemos aquí en Guayaquil que está muy desamparada. Te digo que... Perdón, un ratito, tenemos otra llamada, por favor. Voces del Autismo, buenas tardes. Buenas tardes, Voces del Autismo, estamos al aire. Buenas tardes, les saluda Juan Carlos Dutado de Autismo Azuay. Autismo Azuay, ok. ¿De qué parte de la Azuay me está llamando? ¿De qué ciudad directamente? De la ciudad de Cuenca, nos estamos saludando. Muy bien, Cuenca. Cuenca se está uniendo, se está uniendo, el país entero se está uniendo. Ya tuvimos la llamada de Machal, ahora tenemos una llamada de Cuenca. ¿Su nombre, por favor, para que la audiencia lo conozca? Mi nombre es Juan Carlos Dutado y soy representante de Autismo acá en Azuay. Felicitar por la labor que ustedes están haciendo. Estamos felices porque nos estamos uniendo todo el Ecuador por el Autismo, por el Día Mundial de la Concientización sobre este síndrome. Bueno, comunicarles que igual como ustedes en el resto de provincias, acá en el Azuay también tenemos algunas actividades preparadas. Vamos a sensibilizar a la gente en una escuelita de integración con la que nosotros trabajamos. En la tarde vamos a sensibilizar a los universitarios, a los profesionales que te dan información. Y por la noche estamos haciendo los contactos para ver si nos permiten iluminar el barranco, un lugar emblemático de la ciudad de Cuenca, en honor, como yo digo, a nuestros superbreros que poseen síndrome autista. Qué alegría escucharlos, mis queridos amigos. Y esperamos que, Juan Carlos, muchas gracias por llamarnos. Esperamos que puedan tener éxito con esta solicitud para que se ilumine de azul también este lugar emblemático de Cuenca. Se va a iluminar de azul Machala, se va a iluminar de azul Cuenca, se está uniendo el Ecuador y se va a iluminar también Guayaquil. Ya vamos a hablar de Guayaquil también. Gracias, Juan Carlos, por tu llamada. De verdad, Dios te bendiga y que todo salga bien allá en la hermosa ciudad de Cuenca. Un abrazo y estamos a las órdenes. Gracias. Betty, una preguntita antes de irnos a los cortes comerciales. Sabemos que UCSA también está participando en algunas actividades ahora dentro de este tiempo de concientización del autismo. ¿Hay algunos recuerdos que están preparando? ¿Dónde los pueden conseguir para que ellos también vayan preparados para ese 2 de abril? Así es. UCSA va a estar presente en la Feria Lúdica que está gestionando el Centro Isaac, en el Malecón del Salado, en la Plaza Roberto Baquerizo, desde las 3 de la tarde hasta las 5. Betty, me ocupe que la moleste, pero por este día especial del 2 de abril tenemos otra llamada al aire. Voces del Autismo, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto haberme comunicado, haberlo visto porque estaba intentando y estaba ocupada la línea. Somos del grupo Autismo en Acción. Somos un grupo de padres que nos hemos reunido intentando nosotros mismos acondicionar talleres, terapias para nuestros niños, porque de eso se trata, ¿no? ¿De qué ciudad son, amiga? De aquí de Guayaquil. Somos un grupo de la Fundación Autismo Ecuador. Y nosotros nos reunimos acá en el sur. Obviamente no tenemos ningún local, pero en una casa de los padres nos turnamos para podernos reunir, porque eso no es ningún impedimento, ¿no? Uno busca la manera de poder idearse cosas para el bienestar de nuestros niños y ayudarlos a salir adelante día a día. Me alegro muchísimo que se estén uniendo y preparándose porque esa es la misión que tenemos los padres. Y los esperamos también el 2 de abril en el Malecón del Salado para que todos vean la unidad de los padres en ese día que estamos luchando por lo mismo. El Ecuador se une, el Ecuador se une, el Ecuador se une por el autismo. Sí, una acotación, algo que quería decir, era que nosotros en la página de Autismo Ecuador, ¿verdad? Nos estamos registrando, por favor, es un llamado para todos los padres que tengan niños con autismo o personas, familiares, primos, que conozcan, amigos. Gracias. Gracias.